El Economista Televisión Gabriel Casillas, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que para el mejoramiento de la medición de los ingresos del país es necesario que se cuente con la participación de organismos internacionales, tales como el Fondo Mexicano Internacional y el Servicio de Administración Tributaria. Indicó que las revisiones que están haciendo tanto el Inegi y el Coneval sobre el módulo de condiciones socioeconómicas y la creación de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares deben contar con el aval técnico desinteresado de un organismo internacional. Con respecto al SAT, indicó que es necesario contar con información y cooperación de los organismos fiscales para hacer una mejor comparación de la desigualdad que hay en el país. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión El Economista Televisión Televisión Gracias por ver el video.